Con respecto al lenguaje, ustedes saben que si estamos acá todos reunidos es porque pensamos que la palabra no es algo que ayude a la recuperación de los pacientes, sino que es un instrumento fundamental junto con la medicación, junto con lo que sabe el médico, para restaurar al paciente. Platón ya decía esto, Platón decía, para curar tal enfermedad son muy buenas estas hierbas, pero no pienses una vez que has dado las hierbas que has restaurado al paciente. Las hierbas son necesarias, pero no son suficientes. Lo que es suficiente es las hierbas más las palabras del médico que de alguna manera le dan al enfermo, y eso me parece que es lo importante. La medicina puede ir al órgano afectado, a la parte del cuerpo del enfermo que está afectado. La palabra va a la totalidad de la persona. Y lo que importa en la recuperación de una enfermedad no es solamente que el órgano esté restablecido, sino que la totalidad de la persona se encuentre consigo misma de alguna manera. Entonces, bueno, acá les voy a decir simplemente algunas de las cosas con las cuales me parece que podemos contar para comprender la importancia del lenguaje en nuestra visión médica. Se habla mucho, sí, de comunicación, es importante comunicar, pero la idea de que el lenguaje es un instrumento de comunicación es una idea un poco manca, un poco, digamos, mutilada, porque el lenguaje no solo es un instrumento de comunicación. Las lenguas son grandes maestras de una sabiduría, y antes de comunicarnos con los pacientes, tendríamos que poder comunicarnos con la lengua misma, porque de allí nace una manera de conversación, una manera de hablar, una manera de entender las palabras y los relatos que es diferente. Y a mí me parece que pasa mucho de ahora la pasión de comunicar, que los chicos están todo el día en Facebook, y en esto, y en aquello, y con el celular y todo lo demás. Todo el mundo se está comunicando, pero uno no sabe si eso aumenta la capacidad verdadera y profunda de verdadera comunicación. Y por eso es importante escuchar al lenguaje, no solamente escuchar a los pacientes, sino saber escuchar al lenguaje. Y eso es algo muy difícil, yo creo que se está desarrollando relativamente hace poco, la idea de que los lenguajes no se hablan, sí que nos hablan, nos hablan a nosotros los lenguajes. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Bueno, en muchos sentidos, les voy a dar un par de ejemplos de lo que nos pueden decir las palabras cuando las escuchamos. Ustedes tratan con pacientes que están en estado de dolor, en estado de sufrimiento. Y yo les pregunto cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y si vamos a mirar la etimología, cuando encontramos las raíces de la palabra dolor, nos encontramos que es la misma raíz que está en la palabra diente, y en palabras que tienen que ver con golpes. El dolor es algo que divide, que nos golpea, que nos destroza. Y ustedes saben que Vallejo, el gran poeta peruano, dice que con el número dos nace la pena, es lo que nos divide, lo que nos descoyunta, ese es el dolor. Y el sufrimiento viene de otro lado. El sufrimiento es una palabra que viene del latín y quiere decir subferre, sub es desde abajo y ferre es mantener, ¿no es cierto? O transmitir, digamos, por ejemplo, la palabra transferencia está eso del ferre, de llevar de un lado a otro, ¿no es cierto? Bueno, subferre es como aguantar desde abajo, hacer esto. Entonces, una cosa es el dolor, que es ese golpe, esa bordedura que nos va como dividiendo, y otra cosa es el sufrimiento que es el aguantar, el aguante. Y el médico tiene que estar para el dolor, para eso que de alguna manera afecta puntualmente, y también tiene que estar sobre todo para ese aguantar, porque en ese aguantar es donde está la totalidad de la persona. Hay una parte sana del paciente, cuando el paciente nos viene a ver, no está totalmente enfermo, porque no lo podrían venir a saber de otra manera. Entonces, esa parte sana que ha hecho acudir al paciente, esa es la que hay que apoyar y ayudarlo a sufrir, es decir, desde abajo, desde la pena misma, llevarlo hacia arriba. Eso es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Eso es lo que nos dice el lenguaje. Fíjense la palabra embarazo, la gestación de la mujer. Fíjense que la palabra embarazo también tiene que ver con el sentido de vergüenza, papelón, etcétera. Y sin embargo, si nosotros miramos la etimología de la palabra, la palabra embarazo simplemente quiere decir sin cintura. Ese M va por un IN, que es negativo, y barazo era la cintura, que naturalmente, cinturón, que las mujeres se aflojan necesariamente cuando la gestación avanza, ¿no es cierto? Bueno, esa palabra se volvió después significativamente estorbo, malestar, vergüenza, papelón. Y ahí uno ve una lectura machista de la sociedad, que de la liberación del vientre de la mujer para dar a luz a una nueva vida, hace un obstáculo, una vergüenza, un papelón. Eso es lo que hace el lenguaje. El lenguaje no solamente es maestro de sabiduría, sino es maestro de conductas sociales que a veces relegan a la mujer a un lugar totalmente inmerecido. Es decir, bueno, también tenemos una serie de palabras muy hermosas que tienen que ver con la raíz patos, que viene del griego, que quiere decir, en primer lugar, quiere decir sufrimiento. Y la palabra pasión, que viene de patos, también muestra un declive muy raro, un cambio muy extraño, porque la palabra pasión, que significa en principio sentimiento incontrolado o algo así, venía de una primera acepción que quería decir simplemente sufrimiento. La pasión de Cristo quiere decir el sufrimiento de Cristo. Y de pasión viene patología, de ese patos originario mejor, viene patología, viene simpatía, viene empatía y viene compasión. Es decir, de esa misma raíz se distinguen estas tres derivaciones. ¿Qué es simpatía? Bueno, la simpatía es la parte hedónica del patos, es decir, la persona que nos resulta agradable, que nos resulta, digamos, popular, querible, etc. La empatía, que es lo que realmente tiene que tener el médico, es el colocarse en el lugar del otro, es decir, estar con el otro, con el sufrimiento, con lo que le ocurre al otro. Y la compasión es otra cosa, y es una cosa complicada, es un tema que divide a los filósofos. Spinoza hablaba muy mal de la compasión, Nietzsche también, y otros hablan muy bien de la compasión. Unabuno decía, la compasión no consiste en... volverse uno enfermo, sino es estar con el enfermo. Esa es la idea de la compasión. Y cuando ustedes miran cuáles son los grandes ejemplos de compasión en la literatura o, digamos, en la cultura que nosotros vivimos, podemos, por ejemplo, pensar en la famosa parábola del samaritano que está en el Evangelio, en que el samaritano, que el samaritano venía a ser lo que hoy es un villero, alguien que es de la villa, una persona socialmente marginada, se encuentra con alguien que ha estado asaltado en el camino y que está malherido y maltrecho, y lo levanta en sus brazos y lo lleva a la posada, a una posada, y le deja al posadero un dinero para que restablezca a este enfermo, a esta persona malherida, y luego sigue su camino. Esa es la compasión. La compasión no consiste en desesperarse, en llorar, en afligirse porque alguien está mal al lado nuestro, es llevarlo a la curación sin esperar gratitud, sin esperar amistad, en retribución, es simplemente el llevar a la persona a su liberación, a su recuperación. Es un sentido muy fuerte de la compasión y es el que da al amor a Jesucristo cuando le preguntan quién es mi prójimo, a quién debo amar, él da este ejemplo. Ese amor no es recíproco, es un amor que se entrega y que después se va, se va por el camino. Lo que hace el samaritano es irse, no quedarse pegado, no empieza a sospecharse, el posadero se va a quedar con el dinero, no vuelve para ver si el otro está restablecido, él se va simplemente. Y ese es el sentido de la compasión. Cuando empezamos a pensar estas palabras que tanto iluminan nuestra práctica, incluso no solamente la de los médicos, sino nuestra vida cotidiana, vemos cómo el lenguaje nos va indicando diferentes caminos, diferentes actitudes y diferentes aptitudes para responder a lo que el mundo y la gente enferma y dolida y herida nos pide. Cuando nos referimos a otras palabras que implica el vocabulario médico, vemos la riqueza del lenguaje. El lenguaje trata con mucha ternura al cuerpo. Por ejemplo, la palabra pupila, ¿qué quiere decir pupila? Pupila es la misma raíz que pupé, pupa en italiano, pupé en francés, es una muñequita, es la muñequita que está en los ojos. Cuando nosotros vemos a una persona, la vemos reflejada como una muñequita en nuestros ojos. Y así lo ve el lenguaje. ¿Qué quiere decir rodilla? La rodilla es una pequeña rueda, es una rótula, es una pequeña rueda por la bisagra que representa el hueso de la rodilla. Así habla el lenguaje de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir hospital? Bueno, hospital es una palabra muy interesante porque tiene que ver con una raíz que designa, y eso es muy interesante, el lenguaje muestra estas ambivalencias. La misma palabra hospital encierra, pueden cerrar dos derivaciones. Una es huésped, que es el amigo, la persona que recibe o viene recibida, porque huésped quiere decir las dos cosas, el que recibe, el anfitrión y el que llega. Y también quiere decir hospitis, quiere decir el enemigo. Es decir, que en el hospital está la parte que recibe y la parte que también puede atacar. Ustedes saben muy bien lo que es el significado de las enfermedades hospitalarias, ¿no es cierto? Bueno, todas estas son las vueltas y las riquezas que nos ofrece el lenguaje en la que tendríamos que penetrar en ellas para después sentir que nuestras palabras, cada una de estas palabras, la etimología de la palabra, palabra es parábola. Cada palabra es un pequeño relato de lo que estaba hablando Rita ayer. No solamente hay relatos construidos a través de cuentos, sino que cada palabra, si uno la examina bien, tiene una especie de relato interior. Y para entender de qué estamos hablando y cómo estamos hablando y qué estamos transmitiéndonos, es mejor saber qué son estos pequeños fantasmas, estas pequeñas historias que se encierran en las palabras. Yo les agradezco mucho la atención y nos veremos después. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.